Acerca del bozal legal que está pidiendo Maradona a la justicia argentina para callar a Claudia Villafanie. Se va a enojar muchísimo Susana Jiménez con esto, ya le digo. Se va a enojar mucho. Susana ha tenido una relación de ida y vuelta. ¿Qué pasa? Que ya de por sí tiene todas para perder. Susana, está en Novaresio el domingo a la noche. Ya tiene complicadísimas, Susana. Complicadísimas de tener Susana. Está en Novaresio con un gran programa, sí. Además, me cuentan que Fernando Burlando, que es el abogado obviamente de Claudia, ya sabe de este bozal legal. Ya sabe que está al tanto de este bozal legal, con lo cual va a accionar para contrarrestarlo. Esperemos si le van a dar los tiempos, porque estamos día jueves, a ver si le da los tiempos a la justicia para resolver esto antes del domingo. Y bueno, ¿sabes qué pasa, Claudia? ¿Sabes qué, Claudia? A vos te hablo. Me prometiste un living, pero claro, te vas con Susana. Que no, tiene que venir acá. Tiene que venir acá, te voy a charlar, no tuviera un poco de bozal legal con eso. Está volviendo de Miami, por eso te digo, Claudia. ¿Cuál es el temor de Maradona? Podemos llamarla Claudia, que todavía no llegó el bozal. Mira, recién... A ella no le llegó, así que puede hablar. A ver, la voy a llamar así. Pamela, nos está viendo alguien de la justicia civil. Está volando, Pamela. Está volando. El bozal legal... Pero aterriza ahora, me dicen. Ya, voy a dejar el mensaje igual. El bozal legal es una medida cautelar que lo que intenta es parar. Hay alguien de la justicia que me dice que recordemos que en su momento algo similar sucedió en el divorcio. Lo vas a que acá tiene más lógica, entre Maxi López y Wanda Nara. Y yo insisto con lo que planteé temprano. Habiendo niños de por medio, es más fácil el planteo o lo podés intentar. Hay que ver qué hace la justicia. ¿Sabés cuál es el tema? ¿Sabés cuál es el tema? Es que Maradona está enojado porque hasta ahora, acá en la República Argentina, Maradona perdió todos los juicios que le inició a Claudia. Todos los... De los tres, dos los perdió. Dos los perdió. Entonces, yo lo que creo que Maradona lo que no quiere es que Claudia vaya a divulgar a otro programa, un programa de televisión... ¿Qué tiene para esconder? No, para jorobarla. Bueno, o sea, él sabrá, por eso le quiere poner el bozal legal. Espera, le viste. Un segundo, un segundo. A ver, hagan silencio. Sí, para jorobarla. No creo que se jorobarla. Hola, Claudia. Sé que estás volando. Ojalá que llegues a tiempo antes de las cinco y cuarto de la tarde. Estamos con Pamela a la tarde y me gustaría hablar con vos unos minutitos antes de que te llegue el bozal legal y no te permita hablar. Te mando un beso, te quiero mucho y te deseo lo mejor. Ya está. Mesaje enviado. Ahora, cuando se vean las dos rayitas porque está interesante. Fuiste a buscar a Dalma. Sí, claramente las hijas Dalma y Janina están del lado de su madre. Aceptan al padre como es, pero están del lado de ellos, de ella. Y Dalma elige no hablar. Cada vez que la vamos a buscar, mirá que ella habla de todos los temas. Pero esto es tan sensible de lo de la madre que elige no hablar. Le hace 50 preguntas y no te las contesta. No quiere hablar del tema. No quiere. Pero por lo digo, Junior. Descria a Janina. Janina está en línea. Vamos a ver si responde. Perdón, me cuentan, Chiche, Pamela. Sí, te escucho. Me cuentan que a Maradona le cayó muy mal que Claudia viajara a Miami, a los Estados Unidos, en compañía de una amiga, a hacer la presentación, porque estuvo con su abogado, abogado que en algún momento nosotros pusimos al aire acá en Pamela a la tarde. le cayó muy mal que fuera, Claudia, hacer la presentación, el escrito este en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque le cae mal todo. Porque en Estados Unidos hay propiedades y porque hay una guerra patrimonial. Eso es de Claudia, esas propiedades. Bueno, eso es lo que vos pensabas. La justicia, digo, con respecto a los departamentos de Estados Unidos. En realidad no son los, es un departamento. Lo que pasa es que hubo una cadena y a Maradona le explicaron que en realidad Claudia tendría seis, no tiene seis. Más dijo ventura. Claudia con él, con ella, tenían uno. No, hicieron seis operaciones. Hicieron seis operaciones, fueron comprando uno detrás de otro. No, pero ella tiene por lo menos dos. Dos. Bueno. Dos. Vamos de vuelta. A ver. Maradona, a través de sus abogados, el doctor Morla y el doctor Stinfale, va a presentar ante la justicia, si no lo hizo ya, una medida cautelar para silenciar a Claudia Villafán. Es decir, lo que se llama o mal llamado bozal legal. Para que Claudia, el domingo, en el programa de Susana Jiménez, no pueda hablar nada acerca de la cuestión que se está dirimiendo en la justicia entre él y ella. Y que no cuente cuestiones que son muy particulares a la pareja. Bueno, bueno. Eso es clave. ¿A la pareja o a qué? ¿Qué puede contar Claudia Villafáñe en el living con Susana? Su historia de amor. Ojalá que vaya y cuente su historia de amor, porque sobre eso no pueden poder bozar legal. No tiene precio la historia de amor de la causa. Mamela, si cuenta solo una parte de lo que ella escribió con Burlando la presentación de lo que fue la causa de los objetos, sería una bomba. Si uno lee esa declaración, ella habla de violencia de género, que fue víctima de violencia de género de parte de Diego, la famosa causa de los objetos. Y es probable que se lo pregunte. Eso es muy fuerte. Nunca lo habló en ninguna nota. Yo cuando la hablé me pidió que no le repregunte más el tema. Ese puede ser uno de los temas también. Lo hizo así en un papel, yo sufrí violencia de este hombre, no acepta que mi vida amorosa siguió y nunca más se refirió al tema. Yo no creo que Claudia Maradona vaya a contar. Villafáñe, Villafáñe. Bueno, antes de Claudia Maradona, digamos que Claudia Villafáñe vaya a contar eso. Jamás. Jamás lo contó. Perdón, perdón. Con cierta inocencia, Susana. Perdón, Chiche. Perdón, Chiche. Acordate que a ella en el año 2004 la contrataron de un programa de España. Sí. Fue y contó todo. Exacto. Búsquen en los registros, está grabado. De todas maneras, cuando vos pones un bozal legal, con argumentos que son un poco blandos, estás ahí nomás de cometer un acto de censura. Por supuesto. Ahí nomás. Por eso digo, vos podés... Perdón, perdón, yo creo que nadie de acá quería avalar esto. No, no, está bien, pero vos podés avanzar con la medida, solicitarla, hacer, digamos, mención a los menores y plantear de que determinadas personas, de los menores, yo estoy de acuerdo con que no...